Yo tengo un Dios Que no fallará La tormenta grande es Pero no me matará No importa lo que sea La situación El control amnistar En la palma de sus manos Aliento duro una noche Más la alegría Siempre viene la mañana Yo creo, yo creo Aliento duro una noche Más la alegría Siempre viene la mañana Yo creo, yo creo Y aunque la higuera no florezca Aunque no haya frutas verdes Y a producto del ritmo fuerte Todavía me alegraré 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 El lento dura una noche más la alegría Siempre viene la mañana Yo creo, yo creo El lento dura una noche más la alegría Siempre viene la mañana Yo creo, yo creo Irá a que la higuera no florezca A ti no haya fruto en las villas Y el producto de olivo falte Todavía me alegraré Todavía me alegraré Todavía me alegraré Y aunque la higuera no florezca Aunque no haya fruto en las villas Si el producto de olivo falte Todavía me alegraré Todavía me alegraré Todavía me alegraré Si el producto de olivo falte Todavía me alegraré Todavía me alegraré Todavía me alegraré El lento dura una noche más la alegría Siempre viene la mañana Yo creo, yo creo Y aunque no florezca Y el producto de olivo falta Todavía me alegraré Todavía me alegraré Todavía me alegraré Y aunque la higuera no florezca Aquí no haya fruto en las vides Y el producto de olivo falta Todavía me alegraré 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 CC por Antarctica Films Argentina